El Afromán al atacar sobre el Ricky Sánchez por Elaine, la guida contra el cristal, el elástico canastazo del Afromán. Sigue Filiberto, buen pase para Kevin que la dejó pasar para Josh, la pone contra el cristal de clase de contraataque indio. Ataca Kevin John, doble paso contra el cristal, la guida, bonita la guida para Kevin John. Kevin probando el jumper, canastazo para Kevin John. Josh, entrega y corta para Kevin John. Kevin otra vez en el jumper, a 15 pies, canastazo para Kevin John. Abraza el balón y juega con Filiberto, adelantado el pase a Kevin. Kevin ataca la guida contra el cristal. Se ha adelantado con el canalero Trevor Gaskins. Pase largo a Kevin John, doble paso, eleva vuelo, el Don Keo, una mano sensacional de Kevin John. Se la lleva el zurdo, todo el camino el panameño, puente aéreo. Kevin, Kevin, el elástico Kevin John, vale dos. La próxima entrada que ancha el Darismán Giovanni Jiménez. Pase largo de Gaskins, encontrar a Kevin John, buen pase debajo del área. Yamario que devuelve a Kevin, el Don Keo, a dos manos y vale dos. Gaskins a la carrera, tres contra dos. Gaskins, puente aéreo con Yamario, falló. El rebote fue de Kevin, 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 Kevin. Espectacular el corazón de los indios, Kevin John. Gaskins ante la presión de Rubén Cotto, uno de los mejores robadores de balón. Buen pase de Gaskins a John, que cortaba por línea de base, el Don Keo, a dos manos y vale dos. A 16, dos atléticos, 77 por 61. Yamario, el pase a Kevin, se durmió. Cortina, tenía el tiro y no lo toma. Pone el balón en el piso y ataca, pase al lateral a Kevin John. Ataca Kevin por línea de base, el Flourer contra el Cristal, vale dos. 37, Valencia, lateral para Kevin John. Kevin, ataca por línea de base, dejó atrás a Wilma, el doble paso, la guira, canasto para Kevin John. Este para Gaskins, Gaskins a Galindo, Galindo, Galindo a Yamario, Yamario a Kevin, que la pone contra el Cristal. Buen movimiento de balón de los indios. Juega para Galindo, Galindo retrasado para Yamario, buen pase, la pintura para Florentino. Este a John, que cortaba por línea de base, el Don Keo, a dos manos de Kevin y vale dos. ¡Galindo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no!